Traza, plebada. El chavo se cuilea solo. Traza, raza, ¿cómo andan? Este, nada, estamos empezando a metersecito el vlog. Porque venimos para el compa Rubén. Vamos a hacerle una tocada, hacerle un paro. Y pues nada, aquí viene el chava. Nos venimos a traer la vecindad. Es la vecindad del chavo. Que viene su mamá. No va a ir, vete. ¿Cómo es eso? ¡Hey! ¿Qué pasa, mi mamá? Sí, aquí está, échale. ¡Mamá! Dime. Así que, pues nada, pues ya. Homás, ya estamos esperando al vlog. Creo que está pidiendo permiso, ¿verdad? No, se le hizo a ponerse la pestaña. Se le hizo a ponerse la pestaña. A lo mejor no le permite a su mamá. O su morra, a lo mejor no le da chance. Este, ¿qué le iba a decir? No, pues nada. Este... Nunca había hablado... Bueno, sí habría hablado últimamente, pero nunca había hablado en una cámara ese rato. ¿Quién? ¿Quién dice? En TikTok. Ajá. No, mírate el post que te mandó ahorita, el de... Escuchando oldies. No. Checa pa... Checa pa que vea. Le mandé un post. Ya, oye, checa. Me dejaste en mi esto. ¿Qué es el bloqueo? Para que vea nomás como es de ojete este vato. Y ustedes luego dicen... Oh, el chava, el chava. Chavita. Hoy tu macho viene con camisa en calor. No, pero no se lobró. Así que, pues sin complejo, ya vamos tendidos. ¿No estás en la que tú no arrucas, pues? Oh, jajaja. Oh, sí, eh. ¿Tienes el bloqueo? ¿Tienes el bloqueo? ¿Tienes el bloqueo? ¿Tienes el bloqueo? Sí. ¿Tienes el bloqueo? ¿Qué onda, Regulo? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, bien. Milagro que te dejas ver ese. Traje, traje, traje doble. ¿Estás chido o está bien? Como son muchas horas... ¿No se roban? ¿Se roban? ¡Madre, güey! Ahí está. Yo venía quejándome. Saludos, saludos. ¿Qué dice el chavo? Ya se me fue la mano antes de tocar. Sí, güey. Así que, nada, ya nos vamos. Ya nos hemos tendido. Nos vemos más ratito. Este... ¿Qué le iba a decir? Bueno, nos vemos más ratito, pues. ¿Ya está mejor tú? Ahorita ya. El carro está chingándose, güey. Para dentro de una semana lo vas a ver con otro color de yeso. No se cuida el verga. ¿Cuándo va a sonar? Chulo, chulo. Así que nada, pero lejámonos. Vamos tantito. Acá se ve muy blanco. Por el sol es. Yo creo, está muy fuerte el reflejo. No. Ese Rubén cuando llegas de noche... ¿No te le hace de pedo la cholada aquí? No. ¿Ya te conoces, Fue, no? A lo mejor eres chulo, tú. ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Un pedo ya sabes qué. Parte del show. Rubén ya sabe. Hasta el chulo, Rubén todavía. Yo corro las calles. Tendrán que encontrarlos aquí en los motos. Si no te cansas, ¿no? Te cansaré de correr también largo. Una pinche vuelta a la manzana, Sira. ¿Para qué ir al gym, mi rey? Y luego comete frío. Y comete calorón, mi rey. Así que, nada, pues, ya hemos tendido así. ¿No te corto? Sí, nos vemos al ratito. Para la presión. Hoy no toca doblete, así que, va a tardar larguito el video, como el de la semana pasada. Pero, ¿ya saben qué? No tengo miedo. ¿Cómo ven, plebes? El chava se pone esos moños cuando le digo que hay doble tocada. Por ojos lo cago o algo. Ayer se me puso roñoso y le pegué un warning. Así que, nada, plebes, nos vemos al ratito. Deja de despedir el video. Si te voy a entrar hasta que llegue, ¿eh? Me tienes harto. Pero es que no quiero hablar de mi chava. ¿Estás cerca a todos los otros? Voy a venir a comprar. Bueno, vení a todos los otros. ¡Tumor, chava! ¡Tumor! ¡Tumor, chava! Chava, ¿de aquí no salías a verga? No. No salíamos. Salíamos. Estás viendo la morrilla. Así que, plebes, nada. Tenemos un chico de historia nosotros. Vamos con este vato con el pincheche. Tenemos un ptero de historias. Vamos a aceptar una historia de todas las mamás que hacían. ¿Por qué te ves blanco? ¿Por qué te pusiste base o qué? No. Te ves bien blanco y ahí es normal, mira. Es que te van a demonizar. Creo que tú lo pintas, güey. ¡Dame, güey! Tú lo maquinas. ¿Qué? ¿Dónde las maquinas le hiciste, güey? No, viene así normal, ves. Y otra vez iba a decir así que... ¿Qué, güey? ¿Ese es más grande que el de Costa Mesa? Ah... Ahí se va andamando, güey. ¿O sí? Está agrandecido. Sí, está agrandecido, güey. Me perdió el otro día ahí. No mames. Sí, güey. ¿Y el de Santa Fe? ¿Todo se parece? No, se lo chinga. ¿Todo se parece? ¿Todo se parece? ¿Todo se parece en ese suami, güey? Las mismas gordas con sus tuitas están en la chicha. No, chaval. Ahí nomás para que me escuchen. Paren orejas, eh. ¡Ja, ja, ja! ¿Para ti? ¿Para qué lo va a hacer público? ¡Ja, ja, ja! Va a hacer público. ¿Pero sigue vendiendo raza al somio o no? Sí. ¿Sí? Así como si se la sienta. La gente se va a party, güey. No entiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ustedes trabajando tampoco entienden. ¡Ja, ja, ja! No, pero es que nosotros andamos persiguiendo la chuleta, güey. Es asesinada, güey. Sí, andamos perdiéndole la chuleta, que si fuera rico como el chaval, no vengo. Si yo me mantuviera tronco como chaval, no vengo a chamear yo. ¡Ja, ja, ja! El YouTube le paga, ¿no? No tiene YouTube, güey. Eso me siente, güey. ¡Hala, ja, ja! Güey, YouTube le paga bien eso, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero de nuevo te enseñamos un video de cuánto generó? Cinco centavos, ¿no? Por no cuántas views. ¡Ja, ja, ja! ¿Un YouTuber nunca te va a decir la verdad? No, apenas miré a un YouTuber de los YouTubers grandes un video, güey. De los de México. 50 mil pesos gana mensuales, güey. Ayer no tan... El que gana más poco. El que gana más poco, 50 mil. Peso mensual. Pillante, ¿no? Pero yo creo que eso es mentira, güey. Es que el pedo que... Creo que te metes en problemas si dices cuánto ganas de YouTube, güey. Sí, ¿no? Te metes en problemas con YouTube, güey. Nadie te va a decir. Sí, por eso... Nadie te va a decir, güey, qué verga, güey. Pero de que sí se forran en feria, güey. Se forran en... ¡Ja, ja, ja! 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 Yo no meto eso. ¿Un sinfiltro o qué? ¡Ja, ja, ja! A ver, ah! ¿Te falta hacerle el sinfiltro a Ruben? ¡No, sinfiltro! ¡No, sinfiltro! Dime, ¿cuántos te han mandado a la vez? El sinfiltro dice que... El sinfiltro dice que... Que le gusta tocar más con su grupo que nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hay si Ruben Verga? ¿Cómo fue que le lapidó este güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Puro show, güey! Un saludo para Coppa Geli. Ese Coppa Geli. Si mira los videos del Coppa Geli y tú... ¡No, ok! El Geli está... Está entrado en otra Honda. Tú crees que va a andar viendo los videos. No, sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, es fan. Somos fanes. Somos fanes de aquí para allá y de allá para acá, ¿me entiendes? Hasta eso estábamos hablando de un dueto. ¡Oh, sí! ¡Vamos ledando! ¡Vamos ledando! ¡Vamos ledando! ¡Vamos ledando! Un dueto. ¿En serio? Este... Vamos a... A ver, ¿puedes dar la primicia? A ver. Ropa de diseñador. Un dueto entre los chamalones y mi grupo. ¡Ah! ¿Cómo se llama tu grupo? ¡Dale promoción de una vez! Estrategia X. ¡Eh, güey! ¡Nos vamos a metar el dueto de ese! Vamos a hacer un dueto. Ropa de diseñador. Vamos a metarnos dos rolas, güey. Una es que ustedes quieran y una es que nosotros queramos. Una de los chavalones y una de ustedes. ¡Sí! Así que dejen los comentarios. ¿Y qué les pareciera un dueto? El trap tumbado que te metaste, güey. El trap tumbado. El trap tumbado. ¿Ya encanta el trap? Ya traemos. Ya traemos. Tengo como unos cinco trapas ahí que no los acabas. Ya los acabé. Nomás que también nos dijera... ¡Bajen la primera mano! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Que no los maquilles tanto... Mira, no sé por qué parezco blanco, güey. Es que está el suelo. Estás manejando en frente, güey. ¿A qué hora lo citaste a tu compa, güey? ¿Eh? Que me da el paro con la última rola, ¿no? ¿Cuál, güey? El último party. ¿Cuál? ¿A qué hora lo citaste? ¿A quién? A tu armonía, güey. ¿Qué chaval va a citar? ¿El mococho? Chaval, te dije, güey. ¿A qué hora acaba el primer party? A las doce. El otro, a la una, hasta las cinco de la mañana. ¿Para qué? A la perra. ¿De la vuelta? ¿O qué? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin filtro tanto! ¡Sin filtro! ¡Te la ves tú! ¿Cómo lo que es? No, mames. Hace ocho días yo ya si rajaba mis dedos, güey. ¿Hace ocho días? ¿Hace ocho días? ¡Ja, ja, ja! Todas unas semanas tuve calenturas tus dedos. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé por qué, güey. Este dedo, güey. No sé, güey. Sí, me da cuenta que es un anotra, es un anotra. Sí, me da cuenta que es un anotra. Un anotra. Un anotra. Un anotra. Hasta le pego así. Ya, cortame para que no se vea largo, se alargo lo que me da. Así me hacéis. ¡Tack nu, có ve-ve! Eee, la cator. Eee, la cator. Trabajo con la Paz Si quiero que te vayas Te van a dejar que te vayas Yo no lo voy a dejar entrar Te traje uno a ti tambien Si ok ¿Qué piensas de mis negros? ¿Lacos? ¿Lacos? $50 $50? $170 ¿Dónde está? $50 ¿No hay más? hay otros pero de otro color no blanco como este yo tengo uno así pero no sé si son los otros son como como boot medio a half boot ya cuando se ve esto es como ¿Pero en qué tienda? no tengo el recibo no tiene un nombre raro tiene un nombre raro tienen un chingo de estos un sale bro te lo juro I bought my kids some vans for $20 $50 ¿Es es como a store para fotoshoots? fotoshoots está en Xpecrum ¿Estas en Xpecrum? sí sí, sí, sí 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 ya lo pueden pero a mí lo Это la Cauden Más títulos los los se llegando, llegando. Buenas tardes. Te caché. Buenas tardes, Gosa. ¿A dónde vamos a acomodar, Gosa? Me metí al baño. Están los plebes. ¿A dónde nos acomodamos, oiga? Por aquí. Los outfits. Gracias, Gosa. Muy amable, eh. Gracias. Ruben. Ven Ruben, por favor. A ver, cuéntanos. ¿De qué? Algo que pasa bien común con los chavalones. Bueno, que le pasa a Oscar siempre. Pues, de lo que he notado se le olvida algo siempre. Siempre. Ha de ser una cosa, ¿no? Siempre aquí. Oscar, ¿qué olvidaste hoy? La mesa. La mesa. Ay, no, quítense. Pasaron por ahí, y en la cámara se reflejan los cuernos. ¿Los qué? Los cuernos. ¿Ah, y todo esto era? Sí. Sí. Pues, yo empiezo ya que tenga mesa, ¿no? Sí. Así que así, Ruben, siempre se le olvida algo a Oscar, ¿eh? Algo. Siempre. Siempre, siempre. Es como ya tradición. ¿A qué hora se inician? ¿A las 7? Sí. ¿A qué hora se inician? Ya está todo listo. ¿Agarro? Sí. Aquí está la guitarra del Chuy. Es la JJ. Ruben, ¿qué veis traes? ¿A dónde? ¿Qué veis traes? ¿Qué? ¿Traigo un Yamaha TRX 305? Ok. Ok. Está el reis del Ruben. Y ya estamos listos. ¿Estás listo, Chuy? ¿Estás tomate o qué? ¿Están caros? Sí. Ya, ya, hay luz. Cort created some mistakes. Suscríbete azaros actualiza, Valencia, N Isaab, mudó. Abiert, vamos a sesión... No, 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 no ¡sí! ¡Estás sabemos! No, 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 no. Sí, ya, no, 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 no. Sorry or menosqué pedoquées a losactions. Estas las指as culturales es responsables, ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarma! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad De mi pariente eres lo mismo a mi edad ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? De mi pariente somos lo mismo a mi edad ¡Suscríbete! 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 No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de pesar de haber nacido en ella, la culpa tiene de tu amor, de haberme querido atrás. No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de pesar de haber nacido en ella, la culpa tiene de ser tu amor, de haberme querido atrás. No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de ser tu amor, de haberme querido atrás. No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de ser tu amor, de haberme querido atrás. No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de ser tu amor. No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de ser tu amor. No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de ser tu amor. No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de ser tu amor. No soy como te parezca, pero yo te voy sin ti, que culpa tiene de ser tu amor. No se puede hacer nada, yo te voy sin ti, que culpa tiene de ser tu amor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde vas, güey? ¿Cámara, pues? ¿Dónde vas? 4 de la mañana y venimos llegando a la casa. Las 5, querida. No, 4. 4. Vamos a un ratito, voy a perder el carro. Entonces, va a estacionar allá para que dejemos la camioneta aquí en nuestro parking. ¿Verdad? 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 No, 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 no. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias a Dios tiene semana y este no ha ido bien. ¡Gracias!